El gobernador del estado, Silvano Auroles Conejo, encabezó el arranque del programa del empleo temporal pisos firmes en la comunidad de Úspero, municipio de Parácuaro, el cual tendrá una inversión de 268 mil 900 pesos para construir 98 pisos en una primera etapa. Muchas gracias, de verdad, y hoy nuevamente cumpliendo el compromiso que tenemos con ustedes de cada semana, con cómo se llaman estos papeles que uno pone ahí para rayar, en un rotafolio, en un pizarrón, ustedes vayan anotando qué cosas identifican en la comunidad que se puede hacer y de ahí luego los vamos analizando todo lo que salga y puede ser que encontremos algún producto, alguna actividad específica que distinga a Úspero, es decir, es un programa comunitario participativo. Así enfasizó el día que nos juntamos en Morelia que el desarrollo de la comunidad no significa que tengamos la calle bonita o que arreglemos la escuela o la plaza. quizá la escuela más porque ahí van los niños y niñas a clases, eso tiene un valor adicional, un valor superior, pero la calle no nos resuelve el problema, ni la plaza, nos lo va a resolver en la medida que nosotros cambiemos, nosotros mismos y mismas, eso es lo que sigue para que no se nos pierda la ruta del desarrollo. Entonces, eso nomás para anotarlo, Miriam, Jaime, para que lo tengan ahí presente ahora que hagamos la reunión de evaluación nosotros, porque hay que hacer una reunión de evaluación nosotros, qué estamos haciendo, a dónde vamos, qué queremos alcanzar con el paso de los meses y a dónde queremos llegar después de esos esfuerzos comunitarios. Luego, hoy nos convoca una actividad muy importante que es el inicio de los trabajos de empleo temporal para arreglar viviendas. En este marco, el mandatario reconoció el compromiso de las y los integrantes del Comité Ciudadano de esta localidad, a quienes invitó a seguir trabajando en conjunto con las autoridades. Adelantó que en el presente año se pondrá en marcha un programa de vivienda para ayudar a quienes más lo requieren, que iniciará con 100 casas para beneficiar a las y los habitantes de Úspero, Agencia Cuadratín.